All right, motherfuck De crecierte, oh no Voy a simular los pensamientos que te harán bien libre All right, sentimientos que se extinguen por acciones Diles, oh no, que nada te ates cien por ciento Vive libre, vive cien por ciento Libre, hey, que sirve Oh no, estimula los pensamientos que te harán bien libre All right, sentimientos que se extinguen por acciones Diles, oh no, que nada te ates cien por ciento Vive libre, vive cien por ciento libre Es doloroso que se extinga la esperanza Atragarse por entero la mierda que te desangra En mi entorno espejismos y patrañas Nada lo que me ha puñaleado en la confianza El cariño por el odio a mi sustancia La aspiro hasta que ya no quede nada Así el deseo para muchos y a mis fallas Así quieran enterrarme en una zanja A veces quisiera estar contigo más Jalar el gatillo y transportarme a donde estás Pero la vida no se trata de escapar Sino de finiquitar All right, la felicidad La mentira de una fingida amistad Que el tiempo te señala que ha sido por conveniencia Que terminaron en promesas Amores Que se fumaron entre perras En mi relato ha sido escueto Amargo veneno que reposa en el tintero Siendo sincero con la mierda que expreso Franco sentimiento que motiva a este guerrero La noche es brilla Fiel y buen consorte criado Para ofrecer siempre el corte Así se manejan las cosas por aquí No te agites si no quieres ser gentil No saber la verdad me hace esclavo de mentiras ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la mía? Todos marchando en una puta romería Saciados con las almas malditas Elijo ser un poeta fuck marginado Que en uno más manipulado del rebaño Afortunado por lo que se me ha brindado La bendición por mi sangre, por mis actos En tierra mala nunca sembrar en semillas Giramos ante el sur todos los gran putos días Seré el vigía de tu propia profecía Seré el piloto de aventuras prohibidas No es la sapiencia lo que hace la destreza Ni el ser feliz hasta la sucia riqueza No eres ya bienvenido en mi mesa Serás olvido de toda mi descendencia Seré la llama que alimenta resistencia Seré la mano que te arranque la clareta Seré la rula que limpia la maleza Y de tu postre en la gran puta cereza Hombre de fe con deseos de opulencia Mientras nosotros nos matamos en pobreza No servirán de nada a tu respuesta Cero cabocetos, cero putas culebras De qué sirve, oh no Estimula los pensamientos que te harán bien Libre, oh no Hay sentimientos que se extinguen por acciones Diles, oh no Que nada te ates, cien por ciento vive Libre, vive cien por ciento libre Si, 2018 Kiss the Ring Records Big Zaba en los controles Jacob y Sasa Esto es corazón, pensamiento y vida Underground Music Madaf, 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 madafaka Madaf, 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 m